Música Estamos aquí con el papá de los muñecos Acabando de romper, claro Lombio Soria, papá Dime a ver cómo te sientes nuevamente En Santiago de los 30 Caballeros Bueno, tú sabes, la tercera vez que nos presentamos aquí El sol, la receptividad Fue muy buena y de verdad que me encantó Cuando uno sube La gente recibe Con beneplácito de lo que uno viene a brindar Dime a ver, Dios Dime a ver, Dios Eso, trabajo con los muñecos No, estamos trabajando Para muchas cosas que vienen por ahí futuras Estamos haciendo Haciendo un trabajo behind the scenes Para entonces traerles las cosas buenas Y nuevas a ustedes, claro, nunca respetimos Estamos haciendo muchas cosas bien en gira Ya hemos ido un par de veces a Estados Unidos Venimos, vamos ahora Este mes vamos a Miami Y el próximo, quizás vamos a Nueva York Estamos certificando eso Como que en día estamos empezando el año 2014 Dime a ver, ¿qué tú le recomiendas a la gente? Para tu proyecto y aparte al público tuyo que espera Lamentablemente usted está entendiendo mal Y yo quiero que pasemos aquí un momento agradable En cada lugar, en cada show que hacemos Siempre llevamos cosas nuevas Innovando y dando un buen humor sobre todo O sea que no esperen No esperen el humor embotellado De parte de Leon Diozori y el papá de los muñecos Sino siempre cosas nuevas Y que estés siempre al día Bueno mi pana, ya tú sabes que es lo que es mi gente De mente a nada, dale una despedida a Leon Diozori Como tú lo sabes hacer Mente a nada, que nada es nada Pero en esto, mente a nada es lo más ranqueado Ve ¡Ja, ja!